¿Alguna vez quisiste rescatar un gatito de un árbol y alguien ya lo había hecho? ¿Alguna vez quisiste ayudar a cruzar la calle a una viejita y alguien ya lo había hecho? ¿Alguna vez quisiste hacer una fogata para impresionar a tus amigos y alguien ya lo había hecho? Con Pica vamos a conocer a los que ya lo habían hecho, a los Scouts. Siempre listos. Vamos a ver. Ya son 101 años que chicas y chicos bolivianos contamos con un grupo súper buena onda que siempre está listo para explorar, para ayudar a los demás, para viajar y para un sinfín de actividades juveniles. Sí, el Movimiento Scout que inauguró su año con full actividades. Ser Scout es muy divertido. Poder jugar al aire libre. Poder divertirse. Ser novata es ser de los más pequeños. Juegan, se divierten y hay muchas actividades. Hola Pica, soy Scout. Mi nombre es Diego y soy un explorador. Principalmente un explorador tiene campamentos, veladas, excursiones. Te enseñan cosas que son importantes para una vida. Ya uniones que son para divertirnos. Tu poto, tu potosina y yo paseño. Pañoleta, tesoro más preciado. Una sardina, dos sardinas, tres sardinas. Y un gato, y un gato. El hecho de ser pionera es también darles un ejemplo a los lobatos y a los exploradores. Porque en actividades nosotros somos los que los cuidamos. En sí nosotros somos caminantes. Vamos y tratamos de ayudar en todo lo que podamos. Y nos encanta la aventura. A continuación podemos ver acá nuestra colección Otoño-Invierno de Toda la Vida Scout. Ser leal. Digno de confianza. Caballeroso. Vamos a cuidar el medio ambiente. Ser limpio. Siempre vamos a cumplir nuestras promesas. Te enseñan a ser una mejor persona. Elegir bien las cosas que quieres. Vamos a hacer el campamento acá porque no hay muchas piedras, ven. Va a ser más fácil. Nos encasillan mucho. Y no ven más allá de eso. No ven estas cosas. Todo el tiempo creen que somos ñoños. Y creo que es lo que nos definen en sí. Pero no es así. But it's safe to dance, it's safe to dance, it's safe to dance, it's safe to dance, it's safe to dance. ¡Pachuyo Estrellas siempre, siempre y por siempre listos! Mil felicidades a todos los Scouts Bolivianos. Y a todos los que no somos Scouts, tenemos que aprender a estar siempre listos. Pero no se nosıyla en drama. No. No. Gracias por ver el video.